La Defensoría del Pueblo Magdalena Medio, a través de su titular Didi Rodríguez, le ha solicitado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Santander que adelante de manera urgente las acciones que considere necesarias para brindar la garantía de los derechos de la niña que estaba siendo utilizada en Barranca Bermeja para la mendicidad. Frente al caso de la niña menor de 7 años que estaba siendo utilizada en el Distrito de Barranca Bermeja para prácticas de mendicidad, la Defensoría del Pueblo rechaza este tipo de actividades. Hacemos un llamado al Instituto de Bienestar Familiar Regional Santander para que se adelanten los procesos que correspondan en el marco del restablecimiento de los derechos de esta menor. Ha dicho el funcionario que se les debe garantizar a niños, niñas y adolescentes el poder construir un proyecto de vida. Las entidades del Estado, los padres de familia y la comunidad en general deben garantizar entornos seguros para el desarrollo integral de los menores de edad. La Defensoría del Pueblo rechazó que se usen los menores de edad para este tipo de prácticas que afectan el desarrollo integral y el proyecto de vida de los mismos.